Por retrasos de entrega en las calles de Valladolid y Antonio Alzate, el Ayuntamiento de Morelia aplicará sanciones económicas a los constructores que las trabajan, indicó el Secretario de Desarrollo Metropolitano, Sergio Adem Argueta. En entrevista, el secretario encargado de las obras públicas de Morelia recordó que estas construcciones debieron estar listas el 30 de noviembre. Sin embargo, han pasado cinco días del mes de diciembre sin que se vea el final de las mismas. En ese sentido, Adem Argueta comunicó que llevan un 90% de avance, por lo que estiman que por fin sean entregadas para antes del 14 de diciembre, ya que ese día se suspenderán todas las edificaciones del centro a petición de los comerciantes. Al respecto, el secretario explicó que los comerciantes convinieron con el presidente municipal Raúl Morón Orozco para que éste pare las obras el día 14 con la finalidad de afectar lo menos posible a sus ventas. Cabe destacar que las calles de Vasco de Quiroga y Virrey de Mendoza tienen un avance del 30 y 40% respectivamente, el cual esperan incrementar hasta antes de que sean paradas, con el objeto de que los morelianos puedan caminar sin problema cuando realicen sus compras navideñas y asistan a los eventos preparados por el ayuntamiento de fin de año. Carla Yala, respuesta.